Ya lo sé que lo soy, ese hombre que tú andas buscando Dices bien que ya me voy, a seguir por la vida soñando Un vulgar cantador, no merece tenerte en sus brazos Tú naciste para algo mejor, busca a quien entregarle tu amor Mientras yo me despido cantando Llévate este recuerdo de amor, que algún día escucharás en la radio No te olvides de aquel cantador, que una noche se quedó llorando Por no haber merecido tu amor, pero siempre te sigue cantando Ya lo sé que lo soy, ese hombre que tú andas buscando Dices bien que ya me voy, a seguir por la vida soñando Un vulgar cantador, no merece tenerte en sus brazos Tú naciste para algo mejor, busca a quien entregarle tu amor Mientras yo me despido cantando Llévate este recuerdo de amor, que algún día escucharás en la radio No te olvides de aquel cantador, que una noche se quedó llorando Llorando por no haber merecido tu amor, pero siempre te sigue cantando Llévate este recuerdo de amor, que algún día escucharás en la radio No te olvides de aquel cantador, que una noche se quedó llorando Por no haber merecido tu amor, pero siempre te sigue cantando